¡Ay, he entrado del tirón! ¡Ay, qué mal momento! ¿Tú estás dentro ya? Sí, aquí corriendo de la pig. ¿Está el conejo aquí? Sí. Digo, ¡ah! ¿Qué le pasa al conejo? Yo creo que el conejo nunca ha hablado con nadie. ¿Cuánto tiempo ha hablado con nadie? Pero si es amiga, es papi. ¿Es amiga? ¿El conejo? ¿Y por qué le damos entonces la puta zanahoria? Pero si cuando le damos la zanahoria lo deja noqueado. Sí, pero eso a mí. Vaya miedo de la amistad, ¿no? Espérate, ¿qué necesita esto? ¡Ah, una tarjeta! Esto va por tarjetas. ¡Busca la tarjeta, gordi! ¡Busca la tarjeta, gordi! ¿Esto qué es? ¡Busca la tarjeta, gordi! ¡Una azul! ¡Allá! Pues voy a bajar. A ver si no me encuentro con nadie. Vaya, es hablar y... ¡Ay, no puedo! ¿Estás muerto? Bueno, yo... Yo dentro de poco. Joder, macho, yo te emocionas. Con la tarjeta celeste ya la han usado. ¡Ah, no, no la han usado! ¡Soy un bécis! Toma. ¡Unsalo! Vale, ya. ¿Y ahora qué? ¿Esto qué? ¿Esto hay que llevarlo arriba? ¿O no? ¡Ah, ¿de qué, de qué? No, eso está aquí. Aquí. Esto. ¡Ah! ¿Y de qué sirve? ¿Y para qué quiero yo esto? ¡Ah, sí! Eso sí, tienes que llevarlo arriba. Vale, ¿y arriba para qué? ¿A dónde? ¿A cuándo y por qué? ¿Por dónde encontraste la tarjeta que sale? La naranja. Vale. ¿Qué? Podrían ahí un líquido azul y un verde, parece. Que está justo de ahí. ¿Pero dónde están las escaleras? Eh, ahí no. ¿Entonces por qué te quejas de que estoy ahí? Allá, atrás tuyo. ¿Atrás tuyo? ¿Cómo que estás mío? Allá donde se fue la del morado. Ah, vale, coño. ¡Oh, Dios! ¡Atrás tuyo! ¡Atrás tuyo! Me ha sonado todo desesperado. Te iba a echar a llorar ahí tú. Esperate, ¿dónde está? ¿Para qué era eso, dices tú, el tubo este? ¡Oh, para esto! Vale, necesito uno morado. Porque útil, ¿no? ¡Uh, qué utilidad! He hecho algo bueno. Ahí está. ¡Oh! Vaya, lo ha cogido ella. Bueno, esta sabe de lo que va, ¿eh? Estaba muy flechada por las cosas, ¿eh? Voy a custodiarte, cojo las balas. No sé si son balas, pero bueno. No sirven de nada. ¡Se las tirará a la cara! ¡Uy, un cepo! No caeré, no. Bien puesto. Mira, ya va con él de esta azul. No, no. Lo soñaba. No. Tiene que ser morado. Ah, es verdad. Tiene que ser morado. ¿Y dónde está el poti morado? El poti. ¿Dónde está el poti morado? El poti morado. El poti morado. ¡Ah! Exacto, sí, ya no sé. ¡Uy, está jodida, hermana! Hasta luego. ¡La vi morir en mi cara! ¡La vi morir en mi cara! Señor cazao, pues he buscado otra persona. No me voy a enfadar. No me voy a enfadar. Si quieres, yo... Cuidado. No, no. Quiero caer para ver si me da tiempo a escapar. Que esto va por tiempo. Pero no me va a dar tiempo, ¿no? ¡Uy! ¡A nada! Me he liberado. Y al liberarme ha llegado. Bueno, this is the place that George Pic was last. What was that sound? Mi inglés ahí, potente. Oh, no. I want to get out of here. Vengámonos. Pero no me cerréis la puerta en la cara, hijos de puta. Qué buena gente, tío. Te lo mereces. ¿Pero por qué yo qué he hecho? Yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. Ay, mis cuernos son demasiado grandes, ¿no? ¡No! ¡No! Me los tengo que pulir, tío. Es que me han crecido demasiado, ¿eh? ¡Uy! Que está la Peggy ahí. Madre mía. Justo por ahí, por donde estaba la Peggy, yo morí. Así que por ahí está el martillo. Yo lo que quiero... Bueno, el martillo viene bien, en verdad, ¿eh? ¡Ay! ¡Uy! Vale. Vale, ya está, ha abierto esa puerta. ¡Pasa por la... ¡A por el ciervo no, perro! A ver, aquí. ¡Ah! Eso tiene pinta, estaba cerrado, madre mía. Sí, sí, sí. No tienes salida si te atrapas ahí la Peggy. Toca la campana, Peggy. Toca la campana, Peggy. ¡Abre la puerta, cabrón! Vale, ya. Logré abrir la... Estaba puesta la tabla. ¿Estaba puesta? Sí. Pero yo abrí esto y quería ver qué hay aquí. ¡Anda, el martillo! Te coge el martillo. Peggy de mis amores, Peggy de mi vida y de mi pasión. Peggy yo te amo, como solo puedo amarte. ¡Qué loca! Peggy yo te quiero. Es mi asador. ¡Ja, ja, ja, ja! Es que soy muy carnívora. A ver, por Dios. ¿Esto qué es? ¡Ah! Dios. Por cantarle que me la iba a comer. ¡Se ofendió! La pobre Eri Star Butterfly... ¿Sabe jugar que te cagas y tiene que soportarnos a nosotros haciendo el bonger? Pues sí, la verdad es que sí. Está, mira la cara de fada que tiene. Está harta ya de hacerlo todo. ¿Qué es Voto o Persona? Persona. Eri Star Butterfly. ¡Hala! Entonces estamos muertos. Esa tía es como Terminator. Eso mismo pensaba. Es como si te va a buscar Terminator. No hay salida con eso. Toca la campana, gordi. ¡Hasta luego! ¿Y dónde está afuera? ¿Dónde es fuera? Ve por la cocina. Yo que sé, pero es que... ¡Ah! La tía esta es demasiado potente. ¡Me vas a comer el coño con Paz Vipo! ¡Ah! ¡Corre! ¿Por qué no le cierras la puerta en la cara? Eso quería hacer y casi me quedo pillada. ¡Está cansado! ¡Vamos por ti, vamos por ti! ¡Hasta luego, caballera! ¡No es personal! ¡Ah! ¡Es más lista de lo que yo pensaba! ¡Se sabe el mapa hasta decir basta la heja puta. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Señora! ¡Cuidado! Esa puerta no se cierra, tío. ¿Qué le pasa a esa puerta? Le clico a esa puerta todas las veces que sea, pero... Nada de nada, ¿eh? ¡Ah! ¡Pero tía! ¡Que hay más gente! ¡Que tenga cuernos no significa nada! Me la he quitado un poco, unos metros, aunque sea. Es que eso de tenerla tan cerca me da la aparición. ¡Uf! F. Hay más gente aparte de yo, ¿verdad? Sí, no dejes de correr. ¡Me maté! ¡Dios! ¡Venga, gatita unicornioló! ¡Todo depende de ti! ¡Todo depende de ti! ¡Venga, Sofía, tienes lag! Pero eso no te impedirá ser fuerte. ¡Vamos, Sofía! ¡Vamos, Sofía! ¡Vas a morir! Solo que más tarde. Está haciendo la técnica de camuflarse con la pared. ¡Ay, qué pena, güey! ¡Qué pena! ¡Ay, qué pena, güey! ¡Ay, qué pena! Vale, ya ha matado a uno. Sí, lo escuché. ¡Ha llegado la puerca! ¡La puerca! ¡La puerca, vuestras casas! Llámate a otro. Venga. Por favor, ponedme lo más difícil, por favor. Otro muerto, venga. Ya van tres. ¿Quién será el siguiente? ¡Ha llegado la puerca a vuestras casas! ¡Ha venido a mataros y a comer... ¡Haceros comer tocinos! ¡Que coméis muy poco! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo vaya música de mierda me tienen esta gente puesta. No importa. ¡Ha llegado! ¡La gran puerca! ¡Soy perra pie! ¡Ah, pero esa música es de eso! ¡Ahora me he enterado! ¡Qué pena, Sofía! ¡Yo! ¡Era yo o ella! ¿Cómo se puede ser tan perra? Te voy a ir a por ti, solo por eso. ¡Ay! ¡Vaya! Me comí la puerta. ¡Ah! ¡Malditos míos! ¿Queda alguien vivo? Queda una persona viva. Una. ¿Y dónde está? Justo ahí. ¡Ah, vaya! Ahí, justo. He ido justo donde estaba. ¡Manuela! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Manuela, por Dios! ¿Qué es Manuela lo que corre? Manuela está diciendo... ¡Hostia! ¡Manuela! ¡Ah, ya llegó alguien más! ¡Manuela! ¡Manuela! ¡No hagan las cosas peores, Manuela! ¡Eh! Hasta luego. Y yo, esto ha sido muy fácil. Que me toque ser pi y siempre, por Dios. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!